Lucía, sensaciones no solamente de la medalla de bronce, ahí nos aportaba muy bien Anto, que goleadora del equipo. ¿Qué soluciones tenés? Ah, no caigo un poco. Fue un torneo difícil, desde el comienzo nos fue en una zona muy difícil, pero la verdad, bueno, pude sacar un buen rendimiento, era lo que venía a gustar, y el equipo también. Teníamos acá la medalla, la queríamos, y no sabíamos con qué venía Estados Unidos y Brasil, pero como dije en las otras entrevistas, juegan igual, son equipos que tienen mucha selección, o sea, mucho caudal de jugadora, cualquiera que pone juega, no fue fácil, así que este bronce vale muchísimo. Si tuvieras que marcar una característica de este equipo, de este grupo, vos que ya participaron unos cuantos, ¿qué característica le encontrarás? Y nosotras somos un grupo que, mirá, jugamos por la camiseta, es el sentimiento, venimos hace años remando delante dulce de leche, Ganto, el testigo, para nosotras estar en un podio panamericano es muy grande, porque la verdad, es todo pulmón, la selección es un sentimiento, y poder dejarla bien arriba, la verdad que es una emoción tremenda. Alto. Las pretensiones que tenían al principio para los que concretaron ahora, ¿cómo evaluó ese torneo ahora que ya tenés la medalla? Casi en la mano. Sí, ¿cómo evaluó? Ahí tuvimos una caidita con Puerto Rico, pero creo que lo empezamos muy bien, venimos del Pro Olímpico, no se pudo dar, por ahí le hicimos partido a algunos equipos, tuvimos rachas de buenos rendimientos, y creo que eso de no haber clasificado no nos desalentó en algún modo. Pudimos venir acá, pudimos ganar el otro venido a Brasil, y ahora en este partido también cerrarlo de la mejor manera. Van adquiriendo mayor confianza, y hay algunas chicas que son más nuevas y se van incorporando. ¿Cuál es la mística por la cual ustedes siguen peleando? Claro, el cambio de cuerpo técnico. Yo creo que la mística es lo que te decía, la garra, el corazón, los ovarios que le ponemos a... Sabemos que no nos sobra nada, sabemos que no tenemos la cuadra estrella, sabemos que se gana porque jugamos todas con el cuchillo entre los dientes, sabemos que para ganar tenemos que dar el 100 todas, hoy dormimos 4 horas, 2 y media nos acostamos, a las 7 había que salir, fue muy duro mentalmente, intentamos olvidarnos de eso, pero bueno, si se puede jugar un partido así, habiendo dormido 4 horas, eso es garra, eso es ovario, porque no hay pierna allá. Y lo último, agradecimientos o dedicatorias de esta medalla. Amigos, pareja, familia, la verdad que se han bancado todo, no tengo palabras, se bancan todo, el deportista tiene ese gran soporte que siempre hay que agradecer y tenerlo en cuenta. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias.